Cuatro tableros y una caja donde se empaca todo el juego. Primero se lija. ¿Y la ficha dónde está? ¿Esta es la estación de lijado? Esta es la parte de lijado, hasta ahí. Los cuatro están aquí. Los tapabocas de ellos, los guantes de ellos. ¿Seguridad industrial de ustedes? ¿Tapabocas, guantes, gafas? Sí, necesitan. Sí, de pronto usted no lo siente, pero el material particular en el ojo es interesante. En las manos también. ¿Entonces aquí no tienen seguridad industrial? ¿Esta es la parte industrial? ¿Esta es la parte industrial? ¿Luego sigue la parte de pintado que son los tres? ¿Tapabocas? ¿Tapabocas? ¿No requerían tapabocas? No, pues claro, a nadie le gusta. Yo les pregunte a ellos. ¿Por seguridad industrial ya van mal? ¿Cuál es la parte de ellos? Luego sigue el compañero que tiene, que es el que seca la parte. Porque igual no se demora mucho tiempo en secar. ¿Qué sustancia es eso? Eso es como laza para madera de color caramelo. Luego el compañero lo seca. Las compañeras que están allá hacen división. Pero pues mientras llegan las fichas secadas y listo para que ya se vean las divisiones. Van a recortar números. Los números que se le van a poner a las fichas pequeñas. ¿Los números? 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 Mientras ellos terminan allá este proceso, entonces ellos están cortando. Cuando ya ellos terminen de pintar las fichas secadas, se las pasan a ellas, que van a dibujar las divisiones en las tablitas para poder pegar exactamente los números iguales. Ya aquí las cortan y pues las pegan. Y los compañeros de allá van a armar las cajas y les van a poner todo lo necesario en la caja. Ok. ¿Cuánto tiempo? El tiempo en cada una, pues en la producción completa son más o menos entre 40 y 45 minutos. Aproximadamente. Pues ya conijando, cortando y todo completo. Ok. ¿Cuántas millas van a ser? Tres. ¿Y son las dos horas trabajando todos? Sí. Ellos hicieron sus estudios de tiempo y sus diagramas y me dijeron que aquí se demoraban. ¿Cuántas millas van a ser? No. ¿Cuántas millas van a ser? Pues al parecer no, necesitarían hacer más, pero bueno. ¿Entonces arrancamos? ¿A dos horas ya? Sí, hay varios tipos de guantes ¿Cómo? ¿A dos horas ya? ¿A dos horas ya? ¿A dos horas ya? ¿A dos horas ya? ¿Ya?